Pues vamos a hacer la misión que está aquí abajo, la voy a marcar, ahí está, marcadita. Aquí es la lástima que no haya vehículo aéreo, pero bueno. Vale, está a ciento y pocos metros, así que podemos ir andando perfectamente. Y no sé si es de matar enemigos, o qué es. Sí, creo que te mata el enemigo, así que con cuidadito, o no. No, rescatar rehenes. ¿Rescatar rehenes? No, tampoco. No, no es eso, eso son colegas. Ah, vale, pues... Pues, pues, ¿qué hay que hacer? Uy. Gracias, Kira. Enfrentar a los animales. Armas al canto. Y vamos a ver si... Aquí las granadas son cosas finas. ¿Qué le pasa a esta? Sí. Tiene la regla. Yo no veo nada. Ahí está, uno menos. Necesito recargar. ¿Dónde? Ahí va otro. Me he quedado sordo. ¿Por dónde? ¿Por dónde? Ese es... Ese es... Pues, o sea, vale. La tuya, ahí. Buena. Yo es que... Tengo que decirlo, francamente. Como no tengo buena puntería, tengo que usar el bazooka. No, yo tampoco. ¿Cómo haces, mi santito? Es que... Las verdades por delante, ¿no? ¿Otro? Sí. ¡Otro! ¡Otro! ¿Qué le pasa a esta? ¡Levanten un cumbiro! Uy, ahí. Ahí, 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 ahí. Vale. Ya está. Ahí he fallado. La carambola. Que no me ha dado tiempo a calcular el radio por el ángulo. Ya está. Por fin, lo ha terminado. ¿Dónde? Lo veo. ¡Vamos, los rateles están furiosos! Dale. ¡Recargando! ¡Tú cúbreme! Claro, claro. ¡Ole! ¡Come! ¡Cómo vuelan los bichos, eh! Aquí, en este juego. ¡Ole! Terminada. Es que somos unos cracks, eh. ¡Es un copo más chungo al que he jugado nunca! ¡Más más, un revientarrateles, hermano! ¡Un revientarrateles! ¡Qué bueno! ¡Menuda locura! ¡Increíble! ¡Sigues con vida! A ver, si notas algo. O que sea piel... ¡Echa mierda! ¡Piel de tejol! ¡Piel de tejol! Ahí, piel... ¡Estoy bien! ¡Creo! ¡Venga, podemos ir a buscar convoyes enemigos! ¡Ole! ¡Venga, vamos al lío! ¡Pero sale con una calavera! Espera, vamos a coger diamantes por aquí. Aquí hay... A ver, por aquí atrás. ¡Cubríos! ¡Un águila! ¡Un águila! ¿Money? ¿Te ha llegado el dinero también a ti? ¿Sí, no? Sí. O sea, si yo cojo un cofre, te llega a ti también. Sí. Eso mola mucho, ¿no? ¡Jeje! ¡Uy! ¡He escuchado a un bicho que no me gusta nada! ¡Guau! ¡Ahí está! ¿Cómo que ahí está? Yo cuando lo escucho, huyo, y tú cuando lo escuchas, ¿ahí está? ¿Cómo que eso no...? Sí, no, que se lo han cargado ya. ¡Ah, vale, vale, vale! ¡Ya no, aquí lucho! No, no, pero yo he escuchado a un felino, ¿eh? De esos... De esos que no me gustan nada. Te tiran al miembro y no lo sueltan. ¡Jeje! ¡Hostia, mira! Estoy viendo... Mira, mira. ¡Vámonos a ir aquí! Y creo que vamos a pillar el helicóptero. Que en esta base... Yo la libré... Y hay un helicóptero. Gracias, Akira. ¡Llegaste! ¡Uy! ¡Este tío! ¡Tiene nada más en los terrenes! ¡Debes salvarlo! ¡Este tío me encargo! ¡Venga! Santi y yo nos encargamos del lío. Aquí estamos para sacaros de los apuros. Sí, cabrones. Si es que... Menos mal que pagan bien, ¿eh? Que si no... ¡Hijo de...! Venga, te voy a dar el gustazo de conducir... Este pedazo de helicóptero. ¡Gracias! ¡Dale! ¡Pero rapidito, que oigo un convoy por ahí fuera! A ver, espérate, espérate. No arranque, no arranque, no arranque. Espera, que me subo, me subo... ¡Ahí estamos! ¡Dale, gas! ¡Ahí vamos! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡Ahí está! Es que he visto un convoy... A ver, minimapa... Ya no lo veo, me encanta. Bueno, pues nos vamos a la misión. No pasa nada. Ahí está, ahí delante. Por cierto, ten cuidado que si subes muy alto... Empieza a pitar el cacharrito y nos caemos. Bueno, te darás cuenta, tranquilo. Sí, sí. Vale, la misión está ahí delante. No sé qué había que hacer. Me encanta. Cojo misiones y luego no miro ni qué hay que hacer. A ver... Hay enemigos, así que igual... ...convendría ir sigilosamente. Arco en manos... Y vamos a ver qué hay que hacer aquí. Los rehenes, tengo que salvar a los rehenes. Ah, rehenes. Vale, pues entonces... No nos pueden pillar. Vale, pues es cierto. No nos pueden pillar. Si nos pillan, los matan. A ver, cuchillo al canto. Hay muchos. Ve por la derecha. Por allí, por la derecha. Hay dos en las sillas, ¿las ves? Sí. Vale, pues... Tú vas por detrás y yo voy por delante. Dime si hay alguien por donde tú estás. Hay un pavo más. ¿Cuántos cuentas? Tres. ¿Solo tres? No, cuatro ahí enfrente y otro. Vale, te puedes cargar a los de allí enfrente tú. En modo sigilo con el... Pero, mátalos que el otro no vea al que tú has matado. ¿Sabes lo que te quiero decir, no? Ya. O sea, que igual tendrías que matar el que está en la puerta de la... Cuidado, que está muy cerca tuya. Ahí está. Muy buena. Te queda el de la puerta de por allí. Allá abajo hay dos más. ¿Aquí abajo donde estoy yo solo veo uno? Sí. Pero esto es un raíz. Ah, vale. Vale, pues yo me encargo de... Cuidado, ¿te han visto? Vale, no. Uy, ahora sí. Vale. ¿Quién queda? ¿Quién queda? Te has cargado uno, creo, ¿eh? Te has cargado... Sí. Vale, vale, vale. Bueno. Te has cargado uno, pero... Sí, porque te había seleccionado unas granadas en lugar de con tus ideas. Es un fallo esto. Eres peligroso, ¿eh? Sí. Los de YouTube van a decir... Al Santi hay que llamarlo porque es bueno, ¿eh? Destrozando. Destrozando y arrasando. Se ha cargado ahí hasta los rehenes. A mijos, youtuberos, esto no lo ha ganado. Ha sido bueno, ha sido bueno. Es que he visto volando, igual que cuando ves volar a los animales, he visto... Digo, es yo. Ese ha aprendido a volar rápido, ¿eh? Madre mía. A ver, este cofre que está ahí bien escondido el carrito. Bueno, pues... Eh, mire, 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 mire. ¿Ves la calavera esa? Sí. Corre, corre, corre. Vamos, vamos, vamos. Es un convoy. A ver si lo podemos pillar, ¿eh? A ver... Hostia, ya te digo, es un convoy. Corre, 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 corre. Y está parado. Prepara la granadita. O sea, el bazooka. ¿Estás preparado? Espera. Ah, están parados. ¿Quieres que lo hagamos sin filosos? Sí, bien. Vale, pues sin filosos... Vamos para arriba, a ver. Un poco más arriba. Vale. Yo desde aquí solo veo a dos. Yo me he cargado uno ya. ¿Te has cargado ya uno? Sí. Vale. ¿Y en el vehículo hay alguno? No, no. No sé si puedo bajar por aquí. Baja, baja, baja. No hay peligro. Baja, baja. Uf. Allí están... Vale. Vale, vamos a acercarnos sigilosamente al convoy. A ver si no nos pillan. No sé dónde está la cosa muy fea. El vehículo hay que volarlo, de todas maneras. Pero si lo volamos ahora nos pillarán a saco, así que... A ver. Vale. Uy, 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 uy. Vale, por aquí no nos ven. Vale. Yo me encargo del AMG. De uno. Vale, nos cargamos primero. Me encargo del conductor. A ver. Vale, buena. Vale, yo el de abajo y tú el de arriba, ¿vale? ¿Pero dónde? ¿A cuál dónde? El que está allí al fondo y yo el primero, ¿vale? Ya no lo veo. Aquel. Listo. Ya no ha quedado ninguno, ¿no? No veo nada con los... Con la camarita no me detecta nada ya. Vale, pues creo que eran dos por vehículo, creo. Vamos a ver qué llevan. ¿Llevarán droga? Eso siempre se agradece. Cuidado que oigo un águila y no me caen bien. ¡Eh, eh, eh, eh! Cuidado. Joder, puta. Ahí está. Ahí está, ahí está. Santi. Menos mal que tenemos al Santi que tiene buena puntería. Porque yo, vamos, con las águilas no doy ni una. No, no, en serio, en serio, en serio. Yo la águila, vamos, hacen Matrix conmigo. Bueno, pues ya nos podemos cargar los vehículos. Ahora ya sí. Esperate, nunca he probado el... A ver... Espera, espera, voy a probar una cosa. Un segundito. Voy a probar esto. No lo había probado nunca. A ver, ¿cómo se pone esto? Así no se pone, pero bueno. Más o menos. Ah, bueno. Por cierto, ¿nos va a contar solo un vehículo? Bueno, ese te dejo que lo vueles tú. Bueno. Vuelalo, vuelalo. Dale, con el bazooka. Un mensaje del Ministerio de Asuntos Públicos con diarmonías. Oye. No, ¿eh? Bueno. Pero, ¿por qué sigue...? No me digas que hay que darle algún botón o algo. Bueno, bueno. Esto... Esto no... No sé, ¿eh? Es un bug bugueante. Esto es un poco... Sí. A ver... A ver, ¿me estás diciendo que aún funciona la radio? A ver... Ah, que igual hay que romper la radio. Espérate, espérate. A ver... A ver si me llega a agacharme. Mierda, me he puesto una feringuilla. Mal hecho. No, ¿eh? No, ¿eh? Pues... No tengo ni idea, ¿eh? A ver, espérate. Me deja reparar. No, no me deja repararlo. Ya sería la hostia... Ya sería la hostia arreglar eso. No, ¿eh? Nos han timado, ¿eh? O sea, nos curramos tanto el hacerlo sigilosamente y ahora... ¿Qué pasa luego esto? Madre mía... Esto no me cuadra bien, ¿eh? Bueno, pues nada. La misión se ha ido, de todas maneras. Espérate, espérate. No, sí, sí. Nada. Ya... La marca aquí adelante, pero... Destruye el convoy de la ira de Pagan, pero... No te sale nada. No te sale nada. Es como si fuera transparente. Es bugueante esto. Nada, vámonos, que esto no está... Esto no está... No es cosa fina. Vamos a hacer algo interesante, ¿eh, no? ¿Qué te parés? Así que... Así que... Esto va a ser un reto. Vale. Prepárate, ¿eh? Vamos a ir a una zona... Muy interesante. Prepárate que voy a por café. Vale. Necesito estimulantes. El café es lo mismo que las jeringuillas, pero más fácil de hacer. Sí. Bueno. Vamos al lío. Después de esta pauta. Ármate. Coge lo que tengas que coger y... Ya está. Voy a todo. Vale. Pues más te vale. Porque aquí... Vamos... Vamos a ir aquí. Flipa. No sé si lo ves. Sí, ¿eh? Pero es una fortaleza. Sí, ya tiene pinta de castillito. Sí. Y es realmente jodida, dicen. Normalmente dicen que la recomiendan hacer en cooperativo. Así que vamos a ir al lío. Y de un convoy. Espérate. Vamos a ir al convoy primero. Ha ido un vehículo. No sé si es un convoy o no. Pero vamos a ir al vehículo. A ver, lo he marcado. Sí. Sale por ahí. Lo hacemos por aquí. A ver. A ver. No podemos subir. Vale, pues habrá que bajar por aquí. Vale, el convoy se mueve. Viene hacia nosotros. El convoy viene hacia nosotros, creo. Si no se... Prepara el bazuca. A ver si lo podemos interceptar. ¿Ves que está marcado? Vale, este no es. Pero ten cuidado que no lo... Este no es ese. Ten cuidado que no los pillen. Uy, ¿has visto? Oigo el tiro. Corre, 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 corre. Uy, 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 uy. Vale, el convoy pasa de aquellos tíos y nosotros vamos al convoy. Bazuca, bazooka, 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 bazooka. y queda alguien vivo... ten cuidado eh he fallado... vale... cuidado que si el fuego se propaga y esto está en la zona donde va a partir el fuego cuidado... llamas a mi... llamas a ti, si, si... llamas a ti llamas pero noventa y uno vale, nos hemos cargado los vehículos así que nos vamos a patita ah no, hay vehículos por aquí parados hostia, pero aquí hay diamantes a ver, por aquí adelante, o están por arriba bueno, vamos por aquí, por el túnel este uh, túnel de Tochula ¿me sigues? sí, pero aquí estoy recaudando ah, estás ahí mirando la cartera de la gente hay un perro, tío hay un perro se ha pillado también disculpa, ¿tienes un momento? sí, a ver, dame algo oh, más dinero, ¿has visto? me has salvado cuando haces los eventos de karma nos dan dinerito vale vale, pues vamos por aquí por aquí, por aquí, por aquí vamos a pasar por el túnel por el túnel de Sobier, ¿no? el túnel del trucho ponía algo del trucho, ¿eh? ahí, ahí, a sprintar ¿sabes que yo no me calcho cuando sprinto? tengo la habilidad ya hecha y mira, mira no me cancho puedo correr y correr y correr a ver, a ver venga, ahí hay un quack así que... ostras, espérate espérate, ¿qué he visto yo por aquí? vale, nada, nada vale, voy a volver a marcar el castillo ese es nuestro objetivo aunque seguramente nos desconcentremos por el camino coge, coge tú conduces y yo voy de paquete vale ya estoy de paquete vamos al lío no, no, por ahí no, por ahí no por el camino ten cuidado que ahora esta zona si es muy hostil porque yo no la he liberado así que a partir de dentro de poco es todo hostil ¿qué pasa? ¿te has bajado por aquí? ¿qué le pasa a este? ¿qué quieres? ¿dinero? para sacar el soplete oye, acércate ¿qué pasa contigo? gracias la mecánica no es lo mío hay que arreglarle el vehículo si, ya está vale, pues espera, espera ven aquí, tenemos que hablar espera, espera ay, nos ha dado dinero pero lo bueno es que ahora súbete, súbete súbete y nos llevamos el dinero y el vehículo como Dios manda claro que sí ¿cómo os habéis quedado? eh cuidado, cuidado de los cargas estos que son de los buenos eh, para, para, para pero, 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 pero pero, 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 pero que ahí atrás había mucho cofre, eh ¿eh? había mucho cofre ahí atrás espérate ahí va ahí va ahí va que lo va a romper el coche al final ¿qué? pero esta gente ¿qué hace con los coches? ¿los rompe? mira, todos los coches están hechos polvo aquí hay cofrecito dinerito ¿qué hay más por aquí? ¿qué hay más por aquí? ¿qué hay más por aquí? un póster he visto un póster por aquí cada vez que quito un póster de estos no se te quita a ti también? sí, propaganda destruida me sale aquí vale por aquí hay otro cofre aquí está y el dinero nunca viene mal para drogas y cosas varias vale a ver te tiro toma piedras ahí, ahí está arreglado te he llenado el capo de piedras ¿lo has visto? ¿sigues vivo? sí, estoy aquí vale, vale estoy mirando las habilidades vale, pues vamos a ver han cambiado la emisora sí ahí, ahí salsa eso que nos mola a nosotros la salsa salsa y el tragueto ahí, ahí mira, un bicharrajo toma no, no, no pare, no pare acelera que no nos cojas la matrícula completa más misiones de campaña para acceder al norte de Kiran ¿cómo? a ver, a ver me están diciendo que no a ver, a ver da la vuelta te estás adentrando en territorio peligroso dale, dale, dale ¿qué coño? somos los putos amos a ver, a ver dicen que la cosa está fea por aquí madre mía tú verás uy, uy, uy creo que habría que bajarnos e ir limpiando, ¿no? pues eso vamos a hacer da la vuelta ¿a ti te ha salido el mensaje también? sí, sí hay francotiradores, ¿eh? mucho cuidado que no me ha dado ¿cómo vas de vida? bien, bien vale ahí está mirad laser uy no me ha dado yo he escuchado un tirillo pasar cerca ¿eh? sí uy, 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 uy corre 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 corre, corre corre tienes mortero los mamones ese me ha rozado ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Dios! ¿Te ha matado? A puntito me ha dejado, ¿eh? ¡Esta es en mala zona! ¡Oh, sí! A ver, a ver, esto... ¿Cómo nos lo podemos cargar, eh? A ver... ¡Madre mía! ¡Madre mía! Vale... Pues... Pues esto... Así no se van a quedar, ¿no? Vamos a ir para allá, ¿no? Evidentemente, espérate que no marquemos los... Sí, serían los suyos. Objetivos. Serían los suyos. A ver, no tenemos una zona más elevada. Pero vamos a ir con cuidado. Vamos a ir con cuidadito. De aquí, que no puedo subir. A ver si hay algún... Bueno, mientras que tú marcas, yo voy a coger cofrecitos por aquí. A ver, destrangis. Vale... Vale... Ahí hay un cofrecito. Vale... ¡Madre mía, cómo se han puesto! Pues hoy mirad las heras apuntando por todos. ¡Madre mía! Habrá que hacer limpieza, ¿eh? Sí. Vale... 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 Uy, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Me he cargado uno. Está saliendo del límite. Da la vuelta. ¿Cómo? ¿Entiendo? ¿Tú eso lo entiendes? A ver, a ver, a ver... Uy... ¿Otra vez? Pues me da que no nos podemos acercar, ¿eh? Parece que no. Además, antes se ha aparecido todo. Espérate. Esto no puede ser. Esto no puede ser. ¿Cómo no vamos a poder cargárnoslo a esto? A ver... ¿Dónde estás tú? ¿Estás por aquí? Sí. Yo veo mirar láser, pero no los veo a los tíos. Estás saliendo del límite, ¿no? No podemos acercarlo, ¿eh? Pero, ¿dónde estás? No, pero por aquí sí. Por donde estoy yo ahora mismo sí, ¿no? Nada. ¿Tampoco? Pasarás un límite ahí, te irá que... Que vuelvas para atrás. A ver... Vale... Tiro la cabeza. Otro más. Bueno... Vale, eso, 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 eso... Me ha dado, me ha dado, me ha dado. Estoy tirando el suelo. Ya lo tengo localizado en el mortero. ¡Eh! ¡Levantame! ¡Levantame! ¿Dónde estás? Aquí he tirado. ¡Maldito el del mortero que me ha dado! Pues cárgatelo, si lo has visto. No lo dejes vivir ni un día más. Ahora, es el que está yendo por el puente. Ese no lo veo, no lo veo. Está ahí... Oh, oh. Vale. ¡Hostia! Me ha dado un tiro, pero vaya... Me ha dejado fino. ¡Ojo! 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 Vale. Creo que me he cargado el mortero. Sí, me he cargado el del mortero. Vale. Sí, no ha mirado láser todavía. ¡Ahí está, ahí está! Buena, 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 buena. A ver si podemos seguir para adelante. ¿Te deja? Por ahora sí. ¡Qué raro! ¿Y por qué coño debía poner eso de...? Porque estábamos igual muy al filo. A mí también me ha pasado. Por ahora me deja. Vale. ¡Oh, oh! Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Me sale. Sí, cuando llego justo aquí. A ver, ¿por qué no sale eso? No, no lo podemos... ¿Cómo supuestamente liberamos esa zona? Sí. ¿Y entonces cómo la liberamos? A ver, ¿dónde está el mapa esto? Pues el habitable. No sé, igual todavía falta por descubrir esa zona del mapa. Bueno, yo no la tengo descubierta, pero no tendría que ser así, ¿no? ¿No crees? Bueno, son cosas de... Bueno, son cosas de... ...de Ubisoft. Vaya miedo. A ver, no se nos hemos vengado de los... Sí, por lo menos nos lo hemos cargado. Y pena que todavía os dejaron un regalito. ¡Ey, destrozando el decorado! ¡Hala! Ahora vais y compráis dos o tres más. ¡Hombre, han cotiradores a mí! Bueno... No hay nada que romper más, ¿no? No. ¿Vámonos de aquí? ¡Qué aguafiestas que son, ¿no? Sí, joder. ¡Madre mía! Oigo... Oigo que está por ahí. Vaya, vaya... Pues a ver, ¿para dónde vamos? Aquí que vienen dos. ¿Hay qué? ¿Hay peña? No. Dios, hay un adicto. Y un poste. ¿Ve, no? Vale. Vale, pues fíjate. Estos se han hecho con... ¿Sabes que hemos venido aquí? Y se han hecho con la zona aquí, estos. Sí. O sea, que hasta aquí hemos desbloqueado la cosa. ¡Hostia! ¡Bicharraco este! ¡Muere, bicho! ¡Madre mía! ¡Muere, muere! ¡Madre mía con el bicho! ¡Bicharraco! La rata esta de los huevos... ¡Eh! Pero el pelillo está bien hecho, ¿eh? Eso sí. Está bien hecho el pelillo. Bueno, ahí han dado. Pues buena pregunta. A ver, ¿qué podríamos hacer por aquí para desbloquear? No sé. Que no sé cómo... Bueno, misiones, a verlas, las hay, ¿eh? Sí, no, no, no. De que te cae la punta pala. Mira, aquí hay una. Mira, vamos a ir a... ¿Dónde? Evento Karma. ¿Dónde? Esto es de Evento Karma. O sea, va a la gente o los depredadores. Sí, pero ¿dónde? Ah, por ahí. Vale. Por ahí era. No sé. Yo te sigo. Hombre, por ahí abajo no sé, ¿eh? A ver. Además. Aquí abajo, si bajamos... Bueno, si era un Evento Karma, creo que hemos perdido, porque... Mira los dos cuerpos. ¡Hostia, si se os han cargado, tío! ¡Se lo está comiendo! ¡Se lo está comiendo! ¡Maldito bicho! ¡Madre mía! Mira que es pequeño, cabrón. Sí, sí, pero es jodido, jodido. Aprovechando que estamos por aquí... Sí. ...vamos a cargar dos de esos. Dos de esos. Ah, vale. Vale. Y los otros dos se han pirado. Anda que no han sido rápido. ¿Te crees que son tontos o qué? Ya te digo. Mira, mira, se ha caído el de al lado. ¡Corre, corre, corre! ¿Aquí? Que digo, que se ha caído el de al lado. Imagínate que nosotros somos los ciervos y dice... Y yo, que se ha caído uno. ¡Corre, corre! No te quedes ahí a parar. No te quedes ahí mirando. ¿Te has cargado? Ahí está. Había más, ¿no? Sí, se ha ido por donde... Ya te acabas de venir. Vale, aquí... Allí estoy viendo también. A ver si tengo... ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya! ¡Madre mía! Van hacia... Hacia ti. Hacia ti van. Bueno. Sí, sí, sí. Hacia ti va uno. ¿Lo ves? Sí. Aunque el movimiento va a ser un poco chungo. Porque con lo... Con lo que se me venía eso. Buena. ¿Cómo que...? Oye, ven aquí. ¿Qué educación es esa? Vamos a repararle el coche. Paga. Paga. Dile que pague. A la tía, a la tía. ¡Paga! Dame, guarda. Venga. Konichiwa. Konichiwa. A ver. Bueno. Pues lo que podemos hacer es... Mira. Aquí hay una... Aquí hay una... A ver. Suministro de la senda dorada. Recoge los suministros de... Pero... La senda dorada de este encargo. Pues... No sé. Podríamos ir a... Hacer un de esos, ¿no? ¿De los suministros? Sí, no sé. Aquí hay otra. Una de población... Vale. Este es de cazar animales. Este debe ser un poco rollo. A ver, ¿este? Eh, ¿este es interesante? Lleno de sus canciones. Asesina al comandante del ejército real... Este. En este encargo. ¿Quieres que hagamos ese? Sí. ¡O vamos a fallar! Senda dorada, no perdona. Ahí, ahí. Vamos a salir. Vale. Aquí está. Ahí, ahí, ahí. A ver... ¿Ves? La indicación. Está por allí a... 300 y pico kilómetros. Sí. A ver, por aquí... Alá, ya sabes... Te ha tocado. Te ha tocado. Y ahora es de noche, ¿eh? Cuidado. Que nos sale Batman y la cagamos. Vea mierda. Vea mierda la música que escucha esta gente. Sí, es lo que hay. Es que... Aquí no llega la música moderna. Vale. 200 metros. 200 y pico. Bueno, tira para la izquierda. Todo corta. ¡Uy, la piedra! Esa piedra... Esa pedrono. He visto el pedrono ahí que digo... Tú verás, pinchado. ¡Eh, eh, eh! ¡Espena, espena, espena! Ahí, ahí. Vamos a ver. A esta distancia. Es de noche. Así que igual la podemos hacer sigilosamente. Lo que hay que hacer. Mata al comandante en sí. Ah, pues... Hay que hacerla por huevo sigilosamente. Mira, ahí están todos los putos. Vamos allá. Uff, uff. ¡Yuuuh! ¿Lo que hay? Hay que llenar una reina, además. ¿Sí? Hay un gorrino. Vale, tenemos... Un mogollón. ¿Qué es el gorrino? Mira, mira. Esto... No sé si lo habrás hecho tú, pero esperemos que no se cargue a la reina. ¿Y es necesario matarlo con el cuchillo? No, 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 no. Simplemente que sea sigiloso. Vale, he tirado un cacho de carne y no va nadie. Me encanta. Por esto hay que cepillárselo cuando nosotros estén por aquí. Vale, la cosa es... Por ejemplo, ahora mismo. Pero es que lo verá el otro, ¿sabes? O sea, el que esté al lado lo ve. Cuidado, cuidado, cuidado. Creo que ese ojo... No sé si es que se nos está viendo o qué polla. O el ojo del culo. El ojo de sauro. Vale, pues... Pues... Me lo cargo. Habría que cargarse el del fondo, ¿no? Sí, empezar por ese de allí. Sí, yo creo que... Espérate. No sé, no sé. El ojo, el ojo, el ojo, el ojo. El ojo ese... No sé si es que si no lo veo. No lo tengo claro yo. Ya se va para allá. Espera, vamos a bajar. ¿No? Espérate. Sí. Bueno, desde aquí yo tengo buena vista. Tú por el lado izquierdo... Bueno, por ahí como lo tienes. Espera, el del fondo va a morir. Vale, espérate un segundo. Dame un segundo que coja esto. ¿Vale? Sí. Vale, espérate. Espérate, ahí uno tira en el suelo haciéndose fotos. ¿Fotos al cerdo o fotos a él? No me queda claro. Sí, fotos al... 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 Vale. Cárgate el del fondo. Cárgatelo, que nadie lo mira. Ahí está, buena. Vale. Vale. ¿Ves esos dos de espalda? ¿Quién? Vale. Los que están mirando hacia el camión. El que lleva un paquete en la mano. ¿Vale? Dale. Sí. Rápido. Rápido, cárgate a uno. Al que quieras. Solo queda al jefe. Cárgatelo. Creo. Solo queda al jefe. Sí. ¿Ves al jefe, no? Vale. Saqué al cadáver del objetivo sin ser detectado. Ahí estamos. En un gorrino. No me mires, coño. No me mires, coño. Je, je, je. Eh, que nos había detectado el gorrino. Vale. Y aquí ahora... Se escapan los animales. Ahora hemos venido a... A lo que hemos venido. No, no a que se escapen los animales. Eh, estamos haciéndonos de pasta, eh, aquí. Sí, sí. ¿Quién va a pagar esto, eh? No sé. Tú. Yo no. Sí. No me mires. La habéis arruinado. Muy bien. ¿Qué? De verdad, te debo mucho. Chapa de identificación. Escapa de la zona sin ser detectado. Objetivo de bonificación. Esconde el cuerpo. Pues esconde el cuerpo. No, yo no. A ver. Vale, si lo tiro al agua. Es uno de sus escondites. Vale, eso no. Ah, vale. Escondite. Aquí, aquí. Escondite. Vaya, escondite, eh. Es que bueno. Vale. Vale. Escapa de la zona sin ser detectado. Eh, opción, opción A. Y opción, ay, huí, me he caído al agua. Vale, vale. Guiñif. Vale, ya estoy aquí. ¿Dónde estás? Este. Aquí. Vamos. Vamos a escapar de aquí. Vale. A ver. Vamos a hacer una paradita. A ver. ¿Qué podemos hacer por aquí? Bueno. Hostia, oigo ruido por ahí. Ah, mira, ahí enfrente. ¿Los ves? Sí. Dale, dale, dale. Es una misión de carpo. Dios, nos están disparando, ¿no? Yo juraría que llegan balas aquí, eh. Vale. Cércate. No, no, cércate, cércate. Te lleno de las gracias. Vale. Completada. Yo tampoco. ¿Qué animalillo? Vamos a ver qué tiene este por aquí. Vale. ¡Uf! Ese no es solo rastroño. Ey, ¿me echabas de menos? ¿Alguien te ha pagado? No. Vale, pues a ver si alguno de estos... Namaste, ey, yay. Sí, namaste, pero danos la pasta, eh. ¿No? ¿No nos pagáis? Claro. Vale. Estoy bien. Creo. Creo que sí. Pues nada. ¿Necesitan más peces? Sí. Peces, peces, a ver... ¿Y cerbatillos de esos? Eh, ¿qué son estos? No sé. Pues igual, sí. Pues sí, necesito dos más. No, coño. ¿Quién ha pegado tiros? ¿Madrid que los parió? ¿Han espantado a los animales? Joder. ¿Han espantado a los animales, sabes? ¿Qué? Joder. 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 Qué desastre. De gente. Vale, mira, está dado un dinero, por lo menos. ¿Binerito? Está loca esta. Sí, sí. Es que se ha puesto a pegar tiros antes y es lo que ha hecho, espantarme a los animales. Mira, ¿no? ¿De dónde tiraría el aire? Joder. Claro, los animales, pues aquí es rollo realista, escuchan ruido y se piran. Vale. Ya no hay, ¿no? Joder, estaban por aquí. Mira, estoy viendo un cofre. ¡Va por el cofre! Bueno, ya que estamos aquí, vamos a ver si hay alguna misión por esta zona. Mmm... Pañuelo solo. Pañuelo. Vale, pues... Misión, misión. Aquí hay una, ¿eh? De recoger los suministros. Vale, podemos ir andando. Está cerquita, la voy a marcar. Ahí va. Es un paracaídas, ¿lo ves? Sí. Sí. Bueno, pues creo que hay que subir por aquí. Con... ya sabes qué hay. El canchito. Ahí estamos. Ahí está. Vamos a ver esta misión. ¡Enemigos! ¡Enemigos! ¡No te vas por culo con el enemigo! Esto que estoy no visto, ¿eh? Esto es por lo que pudiera ser. Hombre, ten cuidado, no te queme. ¿Eh? Se me quepo. ¿Dónde está el resto? ¿Solo hay uno? Ya había tres. Ahora me ha como... Bueno. Se han desintegrado los otros. Eh, que sepas que si le tiras con el pepito... ¡Uy, sí, sí, sí! ¡Enemigo, enemigo! ¿Ya antes, lo ves? Sí. Espera. Pa' ti ese. Ahí está. Toma, por si acaso. Y yo, yo, con una cae. Eso es por si temblaba la pierna, ¿no? ¿Qué cara se ha movido? Tenía un chaleco de estos... Especial. Sí, sí. Ha pillado, ha pillado. Está claro que ha pillado. Creo que me ha citado una... De ahí dos más, me parece. ¿Sí? Aquí, AJ. ¿Cómo puedo ayudar? Hay suministros en la zona. Te envío las coordenadas de los lanzamientos. Recupera los suministros antes que eso... ¡Helicóptero! ¡Mira aquí! Oh, oh. Venga, cógelo. Vamos pa' allá. ¡Vámonos! Vale. Vale. Ahí que va la misión... de... uno. ¡No me se sabe bonito! Sí, sí. Mira, animalito. ¡Uy, uy, uy! Esa es asfa. Hemos cortado el pie. Sí, sí. El árbol hasta al aquilo. Vale. Creo que hay que coger suministros o algo de varios equipos diferentes. ¡Fue tu enemigo, enemigo! ¡Nos han...! ¡Oh, no! ¡Que está petado! ¡Corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Madre mía! ¡Eh! ¿Está vacío esto, me han dicho? ¡Eh! ¡Esta verga es buena, eh! ¡Las flechas no la pasan! ¡Madre mía! ¡Eh! ¡Me han derribado! ¿Pero en serio? O sea, ¿las flechas no pasan la...? No me lo puedo creer, mira las flechas, es que están en la verga. ¡Venga, por Dios! ¡Esto es un fallo! ¡A mí no me jodan! ¡Ni realismo, ni Dios! ¡Ni leche! ¡Mierda! ¡Pues... ¡Pues esto está repleto de diamantes! ¡No es por nada! ¡Uy! ¡No, no! ¡Que no muere el tío! ¡Madre mía! ¡Hala! ¡Hala! ¡Hace recolecta! ¡Vale! ¡Dame un lío! Bueno, ya hemos encontrado el primer fallo. ¡Las flechas no atraviesan... ¡Las vallas! ¡Impresionante! ¡Este paquete! ¡No tenemos tiempo, tenemos que aguantar. ¡Necesitamos el último paquete! ¡A ver! ¡Y por aquí! ¡Wow! ¡Estoy lleno! ¡Oh! ¡Metalla de guerra! ¡Metalla de guerra! ¡Curros! ¡Y rollo de dispositivos! ¡A ver! ¡Y por aquí hay un póster! ¡A ver! ¡Sino que puedo mirar! ¡Ahí está! ¡Y falta! ¡Un cofrecito por aquí! ¡Uy! ¡He escuchado un ruido! ¡Un oso! ¡Un oso hermoso! ¡Sí! ¡Que viene! 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 ¡Ey! ¡Uff! ¡Uff! ¡Se va a hacer un cargador entero, eh! ¡Míralo! ¡Venga! Oigo ruido, eh! Bueno, el helicóptero ha pasado mejor vida, ¿no? ¡Sí! ¿Se ha roto? O sea, creo que sí, porque empezó a soltar yo... ¡Hombre! Si no llega a romperse, podríamos arrepiarlo, pero... Si se ha pegado fuego esto... ¡Mala cosa! ¡Nada, nada! ¡Pues vamos a patitas! Bueno, esta vez que está a 600 y pico metros... ¡Sí, sí! La cosa es que está... ¡Bueno, vamos! ¡Sí! ¡No! Me imagino que sí que se ha quedado desintegrado... Y el Quack este ha pinchado, eh! A ver si puedo reparar el Quack... ¡Ah! ¡Pues sí! ¡Mira! ¡Sí puedo! ¡Hala! ¡Ya le he arreglado la rueda! ¡Hale! ¡Vámonos! ¡Hala! ¡Vamos, caña! ¡Ostras! ¡A la izquierda hay un mogollón de diamantes! ¿Lo ves? ¡Para, para, para! ¡Echa! ¡Echa por la izquierda! ¡Por la izquierda, por la izquierda! ¡Más a la izquierda! ¡A través del campo! ¡A través del campo! ¡Tira a través del campo por la izquierda! ¡¿Por aquí?! ¡Sí! ¡Tírale! ¡Dale, dale! ¡Resto, resto! ¡Exacto! ¡Bueno, pero! ¡Ay! ¡Pero los árboles no! Mira, te lo voy a marcar. ¡Ahí! ¡Cale! ¡Todo terreno! ¡Madre mía! ¡Si está petado! ¡Mira, mira! ¡Ah! ¡Es una cueva aquí abajo! ¡A la derecha! ¡La derecha! ¡Uy tío! ¡Losso! 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 ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Ja! ¡Toma oso! ¡Madre mía! ¡Toma oso! ¡Madre mía! ¡Ha suenao ahí potente eso, eh! ¡Madre mía! ¡Qué ostión! ¡Losso! ¡Sí, sí! ¡Uy! ¡Ten cuidado! ¡Por aquí nos matamos, eh! ¿Por dónde podemos bajar? ¡Losso son cosas finas, eh! ¡Sí, sí! ¡Madre mía! ¡Qué osaso le ha dado! ¡Ya lo ves! ¡Vale! ¡Por aquí! ¡Hostia! ¡No le des a la colmena! ¡Que ya hice la prueba! Y te puedes hacer una idea de lo que puede pasar cuando le das a una colmena ¡Espera! ¡Que bajo con el cual! ¡Eh! ¡Que hay una altura, eh! ¡Hay una altura brutal! ¡Está todo controlado, hombre! ¡Ahí te veo! ¡Ay! ¡Ahí te veo! ¡Ahí te veo! Voy a hacer un poco de Drift ¡Mira lo que pasa cuando le da a la Avispa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Te han picado? ¡Ja, ja, ja! ¡No, pero el momento no! ¡Que sigue! ¡Pues eso pasa con no se le da a la Avispa! Pecado de Yashini Vente, vente para acá Que he descubierto una zona de drogas y de putas Cuidado, habéis tomado en Youtube Ya te digo No es tabú, no es tabú Es decir putas y drogas Rona Mani ¿Qué es esto? Una gelinguilla Droga, droga Vale, dinerito Madre mía Tu cartera de cuánto dinero es Porque como sigas así No sé Vas a tener que dar a los pobres Como dicen Mi cartera ya Creo que almaceno hasta un millón Pobre un ojo Así que Bueno ¿Dónde está el bicho? ¿Dónde has dejado la moto? ¿La moto? ¿Quién me ha hecho la ojo? Ah, está aquí Está aquí No, no, a mí me han robado más de una vez Vehículo Así que me he quedado con una cara jiquipollas Venga, aquí Este para acá Cógelo, cógelo Aunque estoy escuchando ruido ¿Eh? Por serio Vale Vale Otro que se le ha abriado el vehículo El vehículo Vale, ahí Tenemos al siguiente Tu verás, tu verás Tu verás ¿Ese es enemigo o es amigo? Eh, parece que es amigo Creo que ha sido Creo que ha sido enemigo ¿Nemigo? Sí, porque me ha restado puntos de arma O sea, que era amigo Sí Vale Vale, tenemos aquí a la izquierda La siguiente misión Nos pillan, nos pillan Baja, baja, baja Baja, baja Baja Un leopardo Un leopardo Toma Arriba ¿Qué ha pasado? Hostia Uy, uy, uy Que nos pillan Creo que nos han pillado No pasa nada Está todo controlado Bueno Hemos entrado por la puerta grande Uy, uy, uy ¿Dónde te escondes? Cobarde Esas son malas palabras Para nosotros ¿Eh? ¿Sí? Pues se han quedado con la cara Hostia, un blindado Uff ¿Has visto el blindado? Sí, sí Sí, pues me ha puesto a cargo Mira cuántas flechas Cuatro flechas Para cargarme al blindado Anda que la zona Está poco protegida Tú sabes que En realidad El juego Va de prostitución Y de drogas Yo no me he inventado nada Antes Cuando lo he dicho Sí, sí, sí O sea Está un techo guillado La cosa es que aquí somos los buenos Que vamos a liberar a las putas Y... Y... Y a... Vamos Y a hacernos de la droga Bueno, y ahora ¿Qué hay que hacer aquí? Aquí hay una nota Bueno, pues no sé ¿Qué hay que hacer aquí? Que estoy muy... No, no tienes que entregar el suministro Sí, ¿has cogido el suministro tú? Yo sí Ah, vale, vale Pero pone uno de dos O sea... No entiendo eso Claro, porque falta pillar de rojo Vale, ¿y dónde está el otro? Buena pregunta Sí, ¿verdad? Se supone que es como una mochila O algo, ¿no? Sí Bueno, y en teoría Tiene que estar en la zona esta Marcada también Tiene que estar en la zona Vela por nosotros Yo con estas cosas a veces flipo, ¿eh? ¡Ah! ¡Mira! ¡Ya lo he encontrado! Ya lo están aquí ¿Esto es? ¿Pero tú te dejas cogerlo? A mí sí Ah, vale, vale Último paquete de asalt Venga Vámonos, vámonos ¡Uy! ¡Dos minutos! ¡Curri! Madre mía 300 metros Y no tenemos vehículo ¡Ah, sí! Sí que tenemos ¡Corre! Ven aquí ¡Dale gas! Vale, pues 200 metros ¡Uy! ¡Impacto! ¡Mira, acaba de explotar! ¡A la mierda! Que vamos con prisa ¿Dónde está esto? ¡Uy! Está por aquí ¡Uy! ¡Qué grado! ¡Ah, vale! Ahí dentro ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Leopardo! ¡Leopardo! ¿Dónde está? ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Uf! ¿Enviaréis los suministros a la senda dorada? ¡Aún no! ¡Lo reservamos! ¡Le dan toda la chola! ¡No puedo contar más! ¡Mira qué buena flecha, eh! ¡Mira, mira, mira! ¡Dónde está! ¡La ha entrado por la orejilla, yo creo! ¡Mis manos! ¡Tengo las manos llenas de sangre! ¡No hay duda! ¡Me hay duda! ¡Tengo que ser! ¡Bueno! ¡Anda! ¡Cuánto dinerito! ¡No hay que ser! A ver... ¿Qué hacemos por aquí? A ver... Bonitas vistas, ¿eh? Bonitas vistas, ¿eh? Sí, no, no... Es un... Está muy bien, ¿eh? ¡Ya, corradete! ¡Sí! A ver... Mira, en creación tengo... Sí... Bueno, para las últimas, que son... Veinte flechas... No, mira, pues... Lo suyo es que te desbloquearás el tema de las flechas también, ¿sí? Yo es que lo uso mucho, el arco, la verdad. Bueno, vamos a volarnos. Y... Siguiente misión... Asesina al comandante del ejército tal... ¿Te gustan las de...? ¡Uy, hostia! ¿Me escucha un tiro? Sí... Ah, vale, que es tú. Mmm... Esta, a ver... ¡Anda! Esta tiene buena pinta. ¿Vamos para allá? Vamos, vamos. Espera, a ver... Vale, ahí vamos. Esta tiene buena pinta. ¿Cuál es esta? Esta es... Ojo por ojo. A ver... Está por aquí. Esta... Aquí está. Esta es... Puedo ayudar. Bendito seas. Debemos actuar rápido. El ejército real vino a nuestra aldea y se llevó a nuestras niñas, incluida a mí mismo. Claro, claro. Bueno, ya puedes ir cogiendo... Tú vas gastando en armas y eso. Yo voy a... Yo voy comprando las todas, ¿eh? Las tengo todas. Todas las que puedo tenerlas. Las he comprado. El lanzallamas también mola mucho. Me he puesto a llorar, la tía. Esto está fatal, la gente. Sí, desde luego. A ver, ya tenemos la misión cogida. Y está aquí cerquita. No está muy lejos. Ostras. Voy a coger una cosa. Por cierto. No sé si aquí te vas a poder subir. Esto ya sí que escapa dentro de mi... Hostia, un elefante, tío. Oh, buba, buba, buba. Sí, buba. ¿Te deja subirte aquí? No. Es que creo que necesitas la habilidad. Espérate, a ver si la puedo... A ver si la puedo crear. La habilidad está por la parte de abajo, ¿la ves? ¿Te deja? No, la he desbloqueado, pero... A ver, a ver, sube. ¿Prueba? Vale. Vale. Es de uno. Vale. Si le das al SIF, enviste. Mira, dale, verás. Uuuuuh. Es una pasada contra los vehículos. Ten cuidado, ¿eh? No me vaya a pillar, escapa él, ¿eh? A ver, ¿qué hace este tío por aquí? Pues no sé, pero yo le voy a robar el vehículo. ¡Ámelo! ¡Ámelo! Lo bueno que tiene el elefante es que cuando entras según qué sitios, es que revienta. Pero revienta... No sabes tú cosas buenas, ¿no? Vale. Vale, por aquí no hay que hacer nada parecido. Uy, ¿qué hay que hacer? ¿Hay que coger un arma? ¿Por qué hay que coger un arma? Ah, el enemigo está ahí delante. Pero hay que coger un arma, no entiendo el porqué. A ver... Será que hay que cargarse al lado con esta arma. Pues sabes qué, yo he cogido la misión pero el arma no la voy a coger. No, 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 coge el arco, coge el arco. Pasa de la escopeta, hombre. Ámala con el arco como dios mal. No, me voy a poner y va a matar a dos comandantes con una escopeta. ¡No jodas! Vale, pues la cojo yo, ya la cojo yo. Porque tú no tienes el arma esa, ¿sabes lo que te quiero decir? Si pierdes el arco luego... Vale. ¡Uy, uy, uy! Me pillan, que me pillan, que me... Lo han pillado. ¡Hala! Tú encárgate de los rojitos, yo voy a por el comandante. ¡Maldita! ¡Madre mía! ¡Cuántos cartuchazos le he tenido que dar al tío! ¡Limpia, limpia por ahí un poco! ¡Limpia por ahí un poco! ¿Cómo vas por ahí? Yo pues he cargado a todos, bien. Vale. Coño, muere ya, de una vez. Madre mía, lo que ha costado. Haz una foto de cada objetivo. Foto, venga. Haz una foto a nadie. Foto final. Percera foto. 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 Vaya mierda de escopeta. Madre mía. Me ponen fino con la escopeta. ¿Dónde vas a comparar tú el arco con la escopeta? No sé cargados con el arco. Sí, sí, sí. Es que a mí me encanta el arco, eh. Se empieza a difundir la noticia AJ. ¿Oyes el mensaje eso? Tiene que arreglará sus problemas. Pero espero que empiecen a cuidar de sí mismos. ¿Tú has escuchado lo mismo que yo? Sí. Oh. Misión de asesinar comandantes. Ahí, ahí. Esa es buena. ¿La cogemos? Sí. Venga, pues vamos directo. ¿Hay algo que coger? Hay un diamante, ¿no? Por aquí, a ver. Delante... Antes de ir. Por dónde... Aquí está. Y... Y... Que no me deja. Ah, que me tengo que curar primero. Vale. Y ahora sí. ¿Qué es? Vale. Vale, una jeringuilla para ti. ¿Una jeringuilla para mí? Uh. Vale, vale. Vale. Eh, aquí lo que hay droga. Jajaja.